Buen día amigos, soy Paloma y a continuación les voy a explicar cómo pueden comprar su boleto de ingreso Machu Picchu por esta página web. Lo primero es ingresar a la página de boleto Machu Picchu. Para ello, lo primero que vamos a hacer es escribir la dirección de www.boletomachupicchu.com También pueden escribir en Google la palabra boleto Machu Picchu. Estamos en los primeros lugares así que no será difícil identificarnos. Amigos, esta es la página de boleto Machu Picchu. Acá podemos encontrar distintos iconos. Por ejemplo, tenemos tipos de boletos, precios de boleto, disponibilidad oficial, testimonios de algunos pasajeros que ya accedieron a nuestro servicio, o la sección de consejos en la cual encontrarán cientos de artículos del viaje Machu Picchu. En esta ocasión lo que más nos importa es la disponibilidad. Hacemos clic en el icono de disponibilidad o simplemente el tipo de boleto que queremos ver la disponibilidad. Esta es la sección de disponibilidad. Como pueden ver, hay bastante información sobre la disponibilidad de cada boleto. Sin embargo, nos vamos a centrar en el calendario de disponibilidad. En esta parte vamos a averiguar si hay boletos disponibles. Solo tienen que hacer clic en el tipo de boleto que desean. Como saben, tenemos tres tipos de boletos. Machu Picchu, Montaña Machu Picchu, Montaña Huayna Picchu. Después deben elegir el horario que desean. Por ejemplo, Machu Picchu cuenta con nueve horarios, desde las seis de la mañana hasta las dos de la tarde. Después procedemos a elegir la fecha. Como ven, yo elegí el boleto Machu Picchu solo a partir de las seis de la mañana y en la fecha 20 de diciembre. Si no hay disponibilidad, puede buscar otra fecha en el calendario. Es así que voy a dar clic y proceder con la compra del boleto. Ya estamos en la sección de reserva. Como pueden ver, el sitio web está protegido por certificado de seguridad por internet. Nosotros nos concentramos en la parte de formulario de reserva, donde ya está elegido la fecha y el tipo de boleto que elegimos. Lo que debemos de hacer es completar los espacios en blanco del formulario. Por ejemplo, correo, nombre de contacto, cantidad de visitante, nombre completo, sexo, país, fecha de nacimiento, tipo de documento y número de documento. Dentro de esto, los datos más importantes son, por ejemplo, nombre completo, ya que esto nos identifica. Correo, ahí nos llegará las entradas. Y lo que es el número y tipo de documento, ya que ese será muy importante para la entrada en Machu Picchu. Vamos a asimilar unos datos falsos, por ejemplo. Paloma, arroba gmail.com Nombre del contacto, paloma, butrón. Ahora procedemos. A la cantidad de visitantes, ustedes pueden aumentar, si desean. Nombres completos. Celina, por ejemplo, apellido, Cortés, Mendoza. Ahora es sexo, femenino. País, Perú. Fecha de nacimiento, ciencias, julio. Número de DNI. Por supuesto que estos datos son falsos. Todo lo demás es fácil. Si ustedes desean aumentar la cantidad de pasajeros, simplemente van a cantidad de visitantes y aumentan. Si alguno de los visitantes es estudiante universitario, solo debe darle clic a Soy estudiante universitario. Y a esto, adjuntarle un archivo del carnet universitario vigente. Lo de abajo es opcional. Puedes mejorar tu experiencia, por ejemplo, eligiendo boleto de bus de aguas calientes Machu Picchu y de retorno. O, por ejemplo, servicio privado de guiado en Machu Picchu. O almuerzo buffet en el restaurante Tincu. Y por último, debemos de darle clic en Acepto los términos y condiciones. Y ahí continuamos con la reserva. En esta sección solo debemos de revisar que nuestros datos sean correctos. Por ejemplo, yo elegí el tipo de boleto Machu Picchu solo a partir de ese año de la mañana. Y así sucesivamente. Por ejemplo, correo, nombre de contacto, día de ingreso, cantidad de visitantes y lo que es el número de DNI. Y así confirmamos esta reserva. A continuación, podemos elegir el método de pago. Por ejemplo, pueden hacerlo con tarjeta de débito o de crédito. Tenemos Visa, Mastercard, American Express, Diner Club, PayPal. Y al costado de estas tarjetas se encuentra el porcentaje adicional que se le da por el cargo. Por ejemplo, Visa tiene 5%, PayPal 6%. Si por algún motivo tengo algún inconveniente de pago, podemos elegir esta última opción, que es una opción más directa. Y finalmente, debemos elegir el método de pago y hacer clic en Pagar. Y pagar. Finalmente, solo deberán de completar un formato bien sencillo. En la cual les pide el número de tarjeta, el número de vencimiento de la tarjeta, el CBB, que es los tres últimos dígitos que está en la parte posterior de la tarjeta. El nombre, apellido y así procedemos a hacer el pago. Después de 24 horas o 48 horas en caso de fin de semana, recibirán otro correo electrónico del boleto Machu Picchu en formato PDF. Solo deben de imprimirlo y presentarlo el día de su entrada en Machu Picchu. Con el tipo de boleto, el horario, la fecha, el nombre y lo más importante, que tienen que verificar si los datos están correctos. Si todo está correcto, tranquilos que ya tienen asegurado el ingreso a Machu Picchu. Muchas gracias por su tiempo. Y si tienen más dudas, pueden visitar la página Boleto Machu Picchu. Ok amigos, nos vemos y los espero en Machu Picchu. Gracias. 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 Gracias.